Comienza tu día con las noticias que importan. Primera pauta. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Lo dijimos al comienzo, nos viene preocupando el tema de la vacunación, la inoculación y lo rápido que ha circulado la influenza este año en el país, junto a otros virus. Es por eso que hemos contactado al jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Cristian García, a quien lo tenemos en línea. Le damos las gracias por responder nuestro llamado tan temprano en la mañana. Cristian, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Claudia Álamos, Gerardo Gómez, saludamos. Hola, ¿qué tal? Claudia y Gerardo, muchas gracias por la invitación para poder conversar este tema que, bueno, ya estamos viendo cierta circulación de los distintos virus. Cristian García, primero, la verdad, al revés. Gracias a usted por esta entrevista y porque en realidad de esto se trata de información. ¿Qué ha pasado? Ayer veía que la influenza registra un pic de contagio. Los casos aumentaron un 75% respecto del 2023. ¿Qué nos pasó? Bueno, lo que tenemos que analizar, hay que ver esto desde, para entender la película, como se dice, hay que verlo con las distintas fotos, ¿cierto? Y hay algo que es muy importante. Nosotros hemos potenciado este año, y el año pasado también, nuestras capacidades diagnósticas con el Instituto de Salud Pública. Y eso significa que somos capaces de detectar mucho más de lo que se hacía previamente. Y lo que otro es que hay que mirar también cómo se comportan estos virus normalmente que tienen unas alzas y bajas. Entonces, cuando comparamos una semana con la misma semana del año anterior, hay que verla en estas dos perspectivas. Uno, tenemos más capacidad diagnóstica, mucha más. De hecho, podemos detectar más virus de los que teníamos el año pasado. Y eso fue un incremento en las tecnologías del Instituto de Salud Pública que implementamos. Y lo otro es que los virus pueden tener un grado de adelantamiento o a veces se retrasan. Por eso hay que mirarlo en esa perspectiva. Y lo que hemos tenido este año es que la influenza ha estado circulando de manera importante, como también ocurrió en el hemisferio norte, y que las curvas, por ejemplo, tienen las mismas formas de las curvas habituales, que se adelantó un par de semanas a lo que estábamos habituados, y especialmente comparado con el año pasado, y que ya está generando también un número importante de detecciones. Y que ya desde la semana pasada, como ha manifestado el subsecretario de redes asistenciales, se ha visto ya empezando a incrementar las consultas de urgencia, y por supuesto, vamos a empezar a ver también mayores hospitalizaciones por esto, porque es lo que ocurre habitualmente. Y cuando hablamos de la proyección que ustedes hacen, Cristian García, como jefe del Departamento de Epidemiología, siempre me cuesta decirlo, las proyecciones que ustedes tienen respecto de esto, que es lo más traumático, de personas internadas, de urgencias atochadas, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes tienen de eso? Digo, no quiero, no es para alertar, pero digo, para poner en perspectiva de lo que estamos hablando, porque uno puede decir, mira, aumentó el contagio en un 75%, pero cuando hay una negación con las vacunas, a la gente no le dice nada. Bueno, es que es muy importante que primero nos protejamos, y tenemos la forma más importante, que es primero evitar enfermar, que es con el lavado de manos, ocupar mascarilla si tenemos síntomas, tratar de ventilar, si es que podemos ventilar por si da el clima, ¿cierto? Pero tenemos varias capas para poder reducir el riesgo de contagiarnos. Por supuesto, evitarse que, sobre todo los niños, si están enfermos, confieren, no enviarlos al colegio, etc. Tenemos todas esas medidas para reducir el riesgo de contagiar. Y la otra para evitar enfermar gravemente, que como bien dicen, la vacunación. Este año lo que está circulando es influenza del tipo A y de los tipos que cubre la vacuna. Por eso hacemos el llamado a todas las personas. Las personas han acudido a vacunarse. Ya llevamos un 58, prácticamente un 60% de la cobertura, lo que es bastante. Pero tenemos algunos grupos que están un poco rezagados, sobre todo las personas de 60 años y más, que van más o menos de la mitad. Así que llamamos a que las personas se protejan y puedan vacunarse para reducir, insisto, el riesgo de enfermar gravemente. Sí, pero ¿por qué la gente no se está vacunando? Porque, por ejemplo, veo a Juan Carlos Saí, especialista en salud pública, que dice que el efecto de la pandemia generó desconfianza con las vacunas. Infundado es él, pero bueno, quizás eso puede estar jugando en contra. O el problema es que el gobierno no está haciendo una buena campaña. Hay distintas razones que puedan significar que las personas no acudan, como por ejemplo, con la campaña de la pandemia. Hay una situación y hay un escenario completamente distinto. Las personas responden distinto cuando estamos en una situación de emergencia a una situación de normalidad, que es la que tenemos ahora. Y este tipo de cifras eran cifras también que se veían habitualmente previo a la pandemia. Lo que pasa es que ahora también tenemos más foco en este tipo de campañas de lo que teníamos, porque vivimos una situación de emergencia compleja, como fue la pandemia, y que tuvimos, por supuesto, una muy buena cobertura y hemos mantenido buenas coberturas en general en comparación con otros países. Y hay múltiples factores por qué las personas no se acerquen como nosotros quisiéramos. Yo insisto, ya tenemos un número importante de personas vacunadas, pero queremos mucho más. Y el esfuerzo tenemos que hacerlo entre todos para lograr ese 80% de cobertura, especialmente las personas de 60 años y más, que hay que desatacarlo. Este año se incorporó personas de 60 años y más a la vacuna de influenza, que es un número de personas muy, muy grande, y que se incorporaron 5 años antes de las solamente personas de 65 años y más. ¿Por qué? Porque queremos proteger a la mayor cantidad posible. Y hacemos el llamado justamente para eso, para protegerse y evitar enfermar gravemente. Cristian García, ¿cuál es la cobertura de las personas mayores de 60 años en este momento? Está alrededor del 47, 48%, casi la mitad de la cobertura total. Recordemos que la meta es lograr un 80%. El resto, por ejemplo, tenemos buenas coberturas en cuidadores de adultos mayores, en personal de salud, ya se cumplió la meta. En personas con patologías crónicas están en 70%, prácticamente 69% y fracción. También en los niños, de 6 a 10 años, está también 70%. Así que nos queda todavía ese grupo que es muy grande. Por lo demás, son casi 4 millones de personas. Y por eso, claro, la cobertura total está con las cifras que nosotros vemos, que es cerca del 60%. Ya, siendo sinceros y crudos, es una muy mala cifra. Nosotros, y no lo invento yo, sino que hemos hablado ya con varios especialistas y todos coinciden. Es más, me han hecho proyecciones que al 15 de mayo había que tener coberturas mucho más amplias. Y ahora entiendo que estamos cerca del 90% de ocupación de camas críticas de personas mayores de 60 años. Entonces, aquí hubo fallas. Por algo sacaron a Pina Bertoglia del cargo que tenía. Y teniendo una buena detección de la enfermedad, del problema, se encuentra una buena solución. ¿Usted dónde sentaría la mirada de cuál fue la principal falla? ¿Fue el programa de inmunización? ¿Fue la campaña específicamente? ¿Qué sumado a lo que ya sabemos de esta apatía que se produce en la gente, fatiga pandémica, lo que atentó contra una cobertura como la que deberíamos tener en este momento sobre el 70% para llegar al 85% deseado? Siempre hay oportunidades para ir mejorando. Y por eso, lo más importante es que las personas vayan respondiendo. Yo quiero insistir, las personas sí han respondido, las personas sí se han estado vacunando. Pero un 48% es malo. O sea, podemos reconocer, partamos de ahí, ¿cierto? 48% de cobertura mayores de 60 años a esta fecha, al 22 de mayo, es malo. Siempre se puede hacer mejor. Y eso siempre es parte de la evaluación que se hace al final de las campañas. Y hacer cambios durante las campañas, en realidad, que es algo que hay que ir viendo cómo va el escenario. Hoy en día, lo que estamos viendo es que tenemos una cobertura, se ha avanzado bastante, recordemos, en dos meses nada más, se ha logrado este 60% y que necesitamos más, por supuesto, y queremos que más personas se vayan vacunando. Creo que tenemos que hacer es comparar también. Respecto al año pasado, tenemos coberturas incluso un poco mejores, considerando que se incorpora un grupo muy grande de la población, que son cinco años, 60 a 65 años. Y eso también hace que las cifras sean un poco distintas y no comparables necesariamente con años anteriores. Y las cifras comparadas con previo a la pandemia, con años anteriores, están bastante positivas. Lo más importante, y para enfocarnos en lo que creo que es clave para enfrentar este invierno, es que las personas se acudan, se acerquen a más de 1.200 puntos de vacunación que tenemos a lo largo del país de manera gratuita para todos los grupos. Y en especial, personas de 60 años más, personas con enfermedades crónicas. Puede que esté faltando extramuro ahí. Paula Daza nos decía el 13 de mayo, veo una falta de estrategia. No veo donde están 20 buses de operativos que nosotros teníamos, el extramuro. Es decir, acercarse a los lugares atípicos. No que la gente vaya al consultorio, sino que ir ustedes donde las personas. ¿Cómo ha ido eso? Nos decía incluso la presidenta del Colegio Médico, vi en un mall en Antofagasta, dijo nadie pasaba porque no estaba bien ubicado. Eso tenía, decía ella, la doctora Regada, que tenían que haber ido a ferias, a otros puntos. ¿Cómo han trabajado esto? ¿Lo han considerado lo del extramuro? Todas esas medidas se han realizado. Se han realizado campañas en los malls, en puntos de vacunación. El terminal pesquero, por ejemplo, también ha tenido una campaña de vacunación, por ejemplo. Por lo tanto, lo que manifiestan no es tan preciso en términos de que, efectivamente, tenemos y queremos mucha más cobertura. Se han hecho distintos tipos de campañas y de estrategias para lograr mayor vacunación. Y que, bueno, tenemos que ir evaluando y viendo el escenario también, cómo se va moviendo. Y lo otro es que hasta el momento recién estamos viendo ahora un incremento en estas últimas semanas, 10 días, incremento en las consultas y el impacto que ha tenido especialmente la influenza. Por eso hacemos el llamado justamente a vacunarse a las personas en los grupos de red. Sí, hablamos esta mañana en primera pauta con Cristian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. A ver, hablamos de influenza, estamos hablando de CINCICIAL. ¿Qué pasa con el COVID en estos minutos? ¿Cuál es el nivel de proyección que están teniendo ustedes como jefe de epidemiología? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Las vacunas hasta cuándo duran? Yo creo que es importante recordar eso también. Mucha gente siente que se vacunó, pero no se acuerda cuándo. O sea, estamos en un momento, yo creo que es importante entender, ¿no?, como de una, ni siquiera una fatiga, una neblina. Claro, ¿y cuál es el escenario? Entender el escenario. Sí, hay mucho COVID, ya no hay tanto, ya no es tan peligroso. Hay gente internada por COVID. ¿Cómo se mezcla con la idea, con la influenza? Cuéntenos un poquito. Bueno, lo que hemos visto es que el coronavirus se ha mantenido en cifras muy bajas ya desde marzo, que se ha reducido de manera importante. Nuestro sistema de vigilancia de hospitales de infecciones respiratorias agudas graves ha mostrado una baja muy, muy importante. Tenemos algunos casos, efectivamente, con personas con algún factor de riesgo, personas mayores de edad que han sido hospitalizadas, pero la verdad estamos con las cifras más bajas que hemos tenido nunca en términos de este tipo de hospitalizaciones. La circulación del virus del COVID está menos de un 1% del total cuando hacemos la evaluación por la vigilancia de laboratorio, que es la que reportamos todas las semanas, y que ha ido a la baja de manera muy, muy importante ya desde marzo, diría yo, y que hace que estemos en un escenario completamente distinto a lo que vivimos meses anteriores o incluso años anteriores, y que es parte del enfrentamiento que tenemos para todos los inviernos de los virus respiratorios, y que efectivamente llamamos a las personas de los grupos de riesgo que coinciden con los grupos de vacunación para la influenza, que se protejan porque todavía genera algunos casos, pero esos casos también pueden ser graves e incluso causan la muerte. Usted escucha a Cristian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, conversando con Primera Pauta. ¿Qué pasa con el NIRCEVIMAB, esta vacuna contra el cincisial? Y junto a eso le pregunto qué pasa con la connivencia entre la influenza, el COVID y el cincisial, que es un problema que en Estados Unidos se presentó y hablaban de tripandemia. ¿Podríamos tener ese escenario aquí? Bueno, la verdad lo que nosotros estamos viendo es que el virus respiratorio cincisial no está a niveles que teníamos el año pasado a esta misma fecha, se ha mantenido en niveles bajos. Eso es una muy buena noticia porque nos da tiempo para proteger a los niños y niñas con este medicamento que se administra igual que una vacuna y es lo vacunatorio, pero es un medicamento que son anticuerpos y que le da defensa inmediatamente al niño y a la niña. Esta también ha sido una campaña muy exitosa, ya llevamos un 75% de la cobertura, 98% de los recién nacidos y un 70% prácticamente de los niños nacidos en octubre en adelante. Por lo tanto, hemos hecho una buena llegada a las personas, han respondido muy bien, papás, mamás, apoderados, en llevar a los niños que nacieron desde octubre en adelante y que estamos viendo también muy pocas hasta el momento hospitalizaciones de estos grupos en nuestro sistema. Oiga, para despedirnos breve porque ya nos pisó la hora, ¿hay el PIC para cuándo está proyectado de la presencia de virus y si es que esto va a tener que ser revisado por el tema escolar? ¿Hay muchos contagios en los colegios? Bueno, es difícil saber y proyectar. Si hay algo que es muy complejo es proyectar los virus respiratorios porque también circulan distintos, pueden haber cambios de los virus como hemos visto el año pasado, primero influenza, después virus respiratorio sincicial, pero hacemos el llamado a vacunarse por ambos, especialmente el virus respiratorio sincicial, a quienes faltan los niños nacidos de octubre en adelante. ¿Por qué? Porque todavía está circulando de manera baja, pero se está empezando a ver una pequeña alza y eso es lo que queremos de protegerlos bien. Y respecto a las medidas, las medidas siempre se están evaluando, todas las medidas se evalúan constantemente. Hasta el momento no hay ninguna decisión o línea distinta a la que estamos empleando ahora, que es prevención y vacunación. Cristian García, muy amable en conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Muy buen día. Buen día. Que esté muy bien, Cristian. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy buen día. A usted.